El futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira confirmaron este sábado, a través de un comunicado, que están en trámites de separación. La pareja pidió respeto por su privacidad, especialmente por el bienestar de sus hijos. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad, gracias por su comprensión. Fueron las palabras plasmadas por la artista colombiana y el futbolista del Barcelona. Asimismo, todo inició por la información que se difundió hace unos días de que Shakira y Piqué estaban en planes de separación, luego de que la barranquillera descubriera que el español le fue infiel. A pesar de que Gerard Piqué y Shakira nunca se casaron, puesto que como lo reveló el deportista en entrevistas, le tiene miedo al compromiso. Se sabe que tras los 12 años de relación, una vida juntos en España y sus dos hijos, la separación de la pareja se tiene que dar de manera legal, también pensando en el beneficio de los menores. Cabe resaltar que mientras parece que Shakira quiere irse con los menores a otro país, el deportista considera que, por haber nacido en Barcelona y tener a sus amigos en ese lugar, los niños deben permanecer en España. La cantante también ofreció otra aclaración en sus redes, donde explica el motivo por el que se le vio hace unos días en una ambulancia, que no es otro que un pequeño accidente de su padre. Su progenitor se cayó y ella le acompañó hasta el hospital. Así lo ha reflejado en su cuenta oficial de Twitter en la que lo relata junto a una imagen de su padre. La última imagen de la pareja junta fue en octubre de 2021, hace más de ocho meses. Aunque el 14 de febrero, día de San Valentín, Shakira compartió una imagen de ambos en su Instagram por el día de los enamorados. Recuerda suscribirte al canal de las noticias más virales.